Mucho amigo, bueno, tengo una morgana Gracias O sea, ¿me está diciendo que voy a perder o que hay saludito? La verdad es que no me lo imagino Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir ¿Qué comprar crítico para sorprender? Sí, eso mismo voy a comprar ¡Vaya humillada, ¿no? La Fir Yo la sorprendo de otra manera, Drag, no te raves ¡Uh! ¡Haireth! Sí, ¿no? ¡Haireth! Ponerme el cofesito aquí, ¿no, Haireth? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Haireth! Sí, ¿no? ¡Haireth! Solo te pido eso, por favor Por favor, te pido eso, por favor ¿Y si se me da? ¡Haireth! El que me sorprendió Fui yo Rentándolo a su brother De nada, picha Aquí estoy para servirte ¿Cómo me cambió el color De nombre de Twitch? No te lo cambies, por favor Que llevas 7 años Con el verde, tío High res, high res, high res Sí, 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 sí Es verdad, tío Solo pide una cosa, tío Solo una, tío Y no la cumplís, tío ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¡Me he matado! ¡Y mira lo que me dan! ¡Y mira lo que me dan! A mí me están grabando, tío A mí me están grabando, tío Compites en una liga Ahora mismo de Smile Y Pero no te voy a decir cuál es Me da vergüenza que me mires ¿Cuándo se ha hecho el cubano? Ah, pero había O sea, me había dado La mierda esa ¿Eyston me lo había dado? Oye, no me No quiero jugar a este Ahí, tío Joder, que seáis Bueno, no puedo entrar a canal de Discord Me sale que no se puede aceptar la invitación ¡Diablo! ¿Otra vez ese problema? ¡Diablo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Chido, sin dejarme, picha Entonces que eres feo, tío Nada de antes de nada, picha Me estoy muriendo solo, tío ¡Diablo! No se va a esperar que esté aquí, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, los cojones! ¡Los cojones! Y yo, un nabo gordo, tío ¡Así de gordo, hermano! ¡Sí! ¡Sí, sí, que sí, sí, yo! ¡Que sí, picha, que sí! ¡Sí! ¿Quién no mira ahí, bro, de manual? ¡Mira! ¡Date, date! Y yo, me están goceando O, bueno, hackeando Que ya no ha estado sorprendente, la verdad ¡Rarete! Yo, Imperius Muchas gracias a los 81, tío ¡Es imposible! ¡Es imposible, loco! Julio 69, Kaker Vaya panda, tío La peña, eh Te lo juro Es mortal, eh ¡Vaya panda, tío! Ah, bueno Ese color no es tan feo, eh Ah, no te queda mal Es que el amarillo chillón Que te ibas a poner, cabrón No te pegaría nada En el nombre Ese no está mal Porque con el fondo negro No se nota tanto La diferencia Y no le queda mal A los otros Bueno, a las mierdas Que tienes ahí al lado La que me partí las costillas Como me cojo los drops No puedes Están banelados, bro Es horrible Quítatelo, gordo, por favor Es horrible Es horrible Tío, esto no salía ya Con los muertos ¿Qué me han dado? Genial, tío Genial, tío Lo de la Morgana Está haciendo risa, eh Dios, qué coñazo, eh De matchup Esto está siendo terrorífico, eh Yo creo que le da un toque Y yo que no, por favor Tengo que hacerme El fire ahora de una ¿El leillo creo que te revienta? Sí Igual cuando me pille la execución Es la violo, pero Mientras me toca Joder, no me creo A nivel de bola Morgana Yo creo que puede ser hasta peor Porque el bot no te pokea tanto, tío Es que me hagas la mierda, tío Tu casa ya, cojón Vámonos y nos vamos, señores Adiós